¿Qué pasó con Samuel David Soto? Esa es la pregunta que se hace a su familia desde Popayán luego de que el bebé de 20 meses de nacido falleciera tras una brutal golpiza, al parecer propinada por su padrastro. El pequeño Samuel había nacido el 18 de diciembre de 2019 en Popayán. Según su familia, el menor ingresó al Hospital de Kennedy en Bogotá con graves heridas. Al momento de ingresar, mi sobrino al Hospital de Kennedy presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma torocoabdominal cerrado y su muerte se produjo por un shock hipovolémico. En un crudo relato, Suti indicó que según el informe de las autoridades, la causa del fallecimiento habría sido homicidio, por lo que pide justicia para que se esclarezca el caso. Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y debido a los golpes que le habían propinado, habían desprendido sus órganos. Las autoridades, por su parte, explicaron la razón por la cual los sospechosos están en libertad. No hay ninguna orden judicial para ellos poderlos tener capturados o conducirlos. Hasta que no se adelanten las investigaciones correspondientes, no podemos tratar de llegar inclusive a privarles su libertad. De acuerdo a las órdenes de policía judicial, vamos adelantando el acercamiento con ellos. Por el momento, los principales señalados se encuentran en libertad, en lo que las autoridades dan respuesta sobre qué pasó con Samuel David Soto.